Hay que ir, es presentado por Gas Connect, la forma más rápida de comprar gas. Claro, tenemos dos recomendaciones muy sabrosas para estos días de frío, de esas que nos hacen retroceder hasta nuestra infancia. La cocinera Antonia Gana nos invita a conocer rincones donde los reyes son el chocolate y los crujientes churros. El frío a veces no nos anima a salir a conocer y probar, pero lo cierto es que hay lugares y comillas que son una tentación e incluso una necesidad para hacer del invierno una estación con más calorcito y buen sabor. Durante estos meses, quiero invitarlos a salir abrigados de sus casas para llegar a lugares donde los van a recibir con una fuerte, calurosa y sabrosa emoción. Soy Antonia Gana, cocinera, y en estos días de mucho frío, quiero invitarlos a conocer los churros de Soy Churro y los originales chocolates de Feroz. Hace tiempo tenía ganas de ser algo súper popular, unos vechurros y quiere comer. Entonces buscamos un lugar muy excéntrico y encontramos Nueva de Lime, que como viene el corazón de Providencia, y intentamos hacer un buen producto y afortunadamente no hay el súper bien. Tenemos Nueva de Lime, que estamos ahora, tenemos Arauco Maipú, tenemos Parque Araucano, tenemos subcentro, vamos a abrir la próxima semana para regiones y estamos próximos de abrir en Parque Arauco. Tenemos diferentes formatos, diferentes opciones. Siempre jugamos con los rellenos, hay rellenos de pistachos, de avellana, de chocolate. A veces hacemos ediciones por el día para no aburrir a la gente. Siempre tenemos dos o tres diferentes salsas de chocolate, diferentes cacaos, pero todo siempre ha orientado a productos de origen. Entonces todos los chocolates siempre son de origen, las harinas son de origen, el aceite es de origen, y tratamos de ofrecer una calidad distinta a un precio muy módulo. Llegó el momento. Tenemos dos formatos, los tradicionales y los rellenos. Vamos a comenzar con esta maravilla de los churros clásicos, que además vienen con una salsa de chocolate caliente. ¡Qué felicidad! Estos churros clásicos vienen además con mucho azúcar flor, como tiene que ser, así los conocemos desde la infancia. Y aquí le ponen bastante, miren cómo se empieza ahí a derretir, eso me encanta, parece un glaseado. El formato de presentación además está muy bueno, yo me puedo ir perfectamente caminando con mis churros y mi salsa de chocolate. Al tomar uno de estos churros, las manos no quedan grasientas, no quedan aceitosas, están muy bien preparados, porque usan un aceite 100% orgánico. Tratamos de solamente usar productos que son orgánicos, que son sin esencias, sin aditivos. Aditivos, buscamos ese producto que sabemos que son 100% certificados, a lo largo de todo, nuestro aceite, helados, chocolate, todo tiene que unir con certificados de origen. Y ahora viene el momento que más he estado esperando, el de los churros rellenos. Aquí tenemos cuatro, esta cajita vale 3.300 pesos, y te llevas o te comes aquí cuatro churros rellenos. Tenemos sabor vainilla, nutella y manjar. En este caso repetimos el manjar porque acá hay una que es muy buena. Cosas a destacar y que me han gustado mucho de los churros de Soy Churro. La cantidad de relleno que le ponen a sus churros, bastante abundante. La crujiencia, se nota que no están pasados aceite, no caen pesados. Un siete les pongo, fíjate. Me han gustado mucho. Hay que ir a comer con ganas a Soy Churro, porque tenemos un churro muy distinto, un churro que es recién hecho. Nos pueden encontrar tanto desde Maipú hasta Vitacura. Tenemos varios diferentes lugares, así que los invito a todos a venir a probar nuestros churros, helados y chocolates. La calidad de la materia prima es lo que más importa para hacer churros así de buenos. Pero ahora nos vamos a seguir capeando el frío y a conocer un poco más del chocolate a la chocolatería Feroz. Feroz es una chocolatería estilo suizo. La desarrollé junto a mi hermano hace aproximadamente un año y nos ha ido increíble, así que estamos súper contentos. Está ubicado en Cristóbal Colón, 6560, en el local 8, y estamos aproximadamente a tres cuadras del metro Hernando Magallanes. Nosotros nos inspiramos un poco en, bueno, en Suiza obviamente, en cómo se vende el chocolate allá, en que es una forma de vender el chocolate mucho más rústica, donde la gente puede elegir su forma de armarse las tabletas. Aquí en Chile es muy importante también todo lo que es el look de las cajas, cómo se vende. Entonces al final chilenizamos un poco este concepto suizo y hasta el momento nos ha ido increíble, así que estamos felices. Chiquillos, yo vengo muerta de frío, así que quiero probar el famoso chocolate caliente del que tanto me hablaron. Por favor. Un pal de chocolate caliente. Los suizos tuvieron esta genial idea de juntar el chocolate con leche y hacer el chocolate caliente. Una combinación, para mí, ganadora. Nosotros tenemos un cacao que si bien viene directamente desde Colombia, todo el proceso, las recetas, todo es originalmente suizo. Entonces, claro, le da ese toque un poco al chocolate mismo. Simón nos contaba que usan un chocolate que tiene 54% de cacao y la proporción de leche es menor que el chocolate. Así que está cargadito el chocolate, muy bueno, muy calentito. Y la gente, la verdad, ha tenido una respuesta increíble con nuestro concepto. El chocolate caliente. Incorporamos una variedad, queríamos probarlo, nos fue tan bien que la idea es que ojalá el próximo invierno ya podamos tener un bar de chocolate caliente para que la gente pueda degustar distintos tipos de chocolate caliente. Pero esto no es lo único que encontramos en Feroz. Nos vamos ahora al chocolate chocolate. Nuestro formato de chocolate son estos cuadraditos. Así, y en esta caja que te vamos a dar, vienen 16 sabores. Así que te invito a que armemos nuestra caja de chocolate feroz. Dulce de leche, de todas maneras. Esta, Hassel Nass, uno de confeti, sí o sí. Al fin, llegó el momento que estás esperando. Una de las características de un buen chocolate es que al partirlo tiene que sonar. Si no suena es porque tiene mucha manteca de cacao y poco cacao. Compañero, mire el tamaño de estas almendras completitas. Todos sabemos que el chocolate, además de calentarnos, durante el invierno, durante todo el año, libera endorfinas. Nos hace más felices. Vamos a probar ahora un chocolate blanco. Miren qué lindo, además. Este tiene dátiles, pistachos y damasco. A ver. Muy importante también la sensación que te deja un chocolate en la boca. El no sentir que es algo empalagoso, que queda mucho rato ahí con la boca un poco gracienta. Esto pasa todo lo contrario. No me cabe ninguna duda de que el invierno se pasa mejor comiendo chocolate. Hay que ir a Feroz a comer con gana, porque en verdad es una chocolatería única desde nuestro punto de vista acá en Santiago. Estamos rompiendo esquemas. Siempre hemos dicho que queríamos venir a desordenar un poco el mercado de la chocolatería premium chilena. Así que los invito a todos a que vengan, a que nos conozcan y degusten este chocolate suizo tan exquisito. Soy Churro, con sus churros clásicos y rellenos, y Feroz Chocolate, con sus chocolates novedosos y deliciosos, son dos lugares perfectos para pasar el frío de este invierno. Dos lugares a los que definitivamente hay que ir a comer con ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!